¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está el nuevo vídeo para el canal y en este vídeo os voy a enseñar mi nuevo setup, ¿vale? Y me quedan todavía unas cuantas cosas por poner, pero yo creo que así más o menos sí que está por... Ah, y bueno, y por si no lo sabéis, que imagino que y espero que sí, ¿vale? Tengo otro canal de YouTube, ¿vale? Que es 100% dedicado a Zelda, ¿vale? Ya sabéis, esta pedazo de saga, mi saga favorita, vaya. Y bueno, estos días que... Bueno, estos días, no sé cuánto tiempo exactamente, pero mucho si subir vídeos en este canal. Sí que he estado subiendo vídeos en ese canal, ¿vale? De Zelda, ¿vale? Y de hecho bastantes vídeos, así que podéis echarle un ojo, ¿vale? Que os lo dejo en la descripción, ¿vale? Y nada, os voy a poner aquí... Os voy a enseñar mi setup, ¿vale? Bueno, a ver, obviamente no creo que os vayáis a esperar un pedazo de setup. Estoy poniendo la mano para tampoco spoilear, ¿vale? Pero tampoco creo que no os esperéis un pedazo de setup aquí con luces LED, ordenadores, porque tampoco es plan, ¿vale? Pero bueno, os voy a enseñar más bien el setup de un YouTuber, porque soy YouTuber, obviamente, pero tampoco... O sea, no soy YouTuber profesional, ¿vale? Obviamente. Así que más bien lo que vais a ver es el setup de alguien que le gusta jugar videojuegos y... Y que bueno... Bueno, pues entrando en la habitación, esto es lo que se ve, ¿vale? O sea, a ver si puedo enseñarlo... Más o menos ahí... Más o menos ahí, pues bueno... Este post... Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Bueno, aquí tengo un armario que... Pues eso, es un armario que quieres que te diga. Aunque sí que tengo cosas dentro, ¿vale? Sí que tengo cosas que me quedan por poner y demás, pero aún así no lo voy a enseñar porque ya digo, es un armario y... Pues eso, ¿vale? Tampoco hay mucho más. Bueno, este es un póster que me llegó hace... No, menos de una semana, ¿vale? No sé cuándo estáis viendo este video, a lo mejor lo estáis viendo en el año 3827, así que no lo sé. Pero bueno, este... Que ya os digo que este me ha llegado unos días antes de subir este video. Una semana como mucho. Y bueno, para los que no entendéis mucho de la saga Zelda, ¿vale? Básicamente son todos los links de la saga. Falta uno, sí, el de Breath of the Wild, ¿vale? Mi link favorito, que de hecho está allí, ¿vale? Falta ese link, ¿vale? Pero bueno, este póster salió hace ya bastante antes que el Breath of the Wild, ¿vale? Por eso no está. Y ahí, mira que bien queda esto, ¿eh? Es que es increíble este póster. De hecho, tengo unos más, ¿vale? Porque me llegaron dos... Me llegó en verdad por error, ¿vale? Me llegaron dos pósters por error y son totalmente diferentes. Así que, en fin, pensaba ponerlo yo en esa parte. Pero bueno, también pensé, digo... Bueno, mejor me espero y... Un día de estos me compro otro póster, ¿vale? Que de hecho, ese póster seguramente va a ser de Breath of the Wild, ¿vale? Obviamente. De hecho, también me iba a comprar uno de Breath of the Wild y ponerlo en esta parte. Ya que es la parte derecha, digamos, de donde yo me siento. Y bueno, pues iba a poner aquí el póster de Breath of the Wild. Pero me ha llegado este antes y demás. Así que he puesto este aquí, ¿vale? Sí, soy un poco impaciente, pero me da igual. Entonces allí es donde... Entonces allí es donde voy a poner el póster de Breath of the Wild, ¿vale? Tampoco me queda otra. Bueno, vamos a pasar con la mesa, ¿vale? Esta es mi silla, que bueno, no la he enseñado, pero esta es mi silla, ¿vale? A ver, mi set up, ya digo que lo he dicho creo que al principio. Todavía me quedan cosas por poner, ¿vale? Sobre todo en la pared de atrás, que ahora os la voy a enseñar. Que no hay nada que enseñar, porque no hay nada, pero en fin. Bueno, aquí os enseño a Goku. Bueno, aquí os enseño a Goku, Super Saiyan God, o Super Saiyan Dios, ¿vale? Como lo queráis llamar, es lo mismo. No me gusta ni esta transformación, ni tampoco me gusta mucho Goku. O sea, me gusta Goku, pero esta transformación me parece una... No voy a decir mi opinión sincera sobre esta transformación, por si hay algún fan, super, super fan de la saga de Dragon Ball, ¿vale? Pero eso. Lo tengo aquí básicamente porque no encontré... Tengo este Goku porque no encontré el de Super Saiyan Blue, básicamente. Bueno, aquí tengo mi móvil antiguo, que no preguntes por qué lo tengo aquí, ¿vale? Yo es que en verdad uso los dos móviles, ¿vale? Con este que estoy grabando ahora y este, ¿vale? Cuando estoy cargando este móvil, pues utilizo este, bla, bla... Aunque en verdad puedo cargar con el móvil con este puerto USB que tiene el dock. O sea, que en verdad... Bueno, lo que sí que en verdad es que no sé para qué estoy contando esto, pero bueno. Aquí tengo la Switch, obviamente, que raro. Que bueno, no sé si lo enseñé, creo que sí, que ya tengo Joy-Cons nuevos y demás desde hace tiempo. Bueno, a ver, esto... Esto no os preocupéis, ¿vale? Estoy bien. Lo digo por esto, ¿vale? Ya dije muchas veces, a mí me la sudaba la moda, sinceramente. Yo lo tengo aquí porque me sirve para lo que es... Para lo que sirve, me sirve todavía, ¿vale? Bueno, eso y que me quedaba un huequillo ahí y dije... Bueno, pues lo pongo aquí y punto. De hecho, estaba en una bolsa... Bueno, estaban en una bolsa por ahí, en fin. ¿Por dónde iba? Los dos amigos, mis dos personajes favoritos de la saga Zelda... Bueno, mi Zelda favorita y mi Link favorito, obviamente. Bueno, y aquí tengo los juegos de la Switch, ¿vale? Que puede ser así un poquito raro, pero bueno, ya luego si eso... O a lo mejor no os lo cuento, ¿vale? Porque a veces se me olvidan las cosas. Pero bueno, están aquí porque... Aparte de porque me da la gana, porque había espacio de sobra y lo puse aquí, ¿vale? Como es ahora mismo a lo que juego, pues claro. En vez de tener que moverme para algún lado, hago así, pi... Y juego a ese juego, ¿vale? Simplemente, es así de fácil. Así que bueno, pues eso. Aquí están los Pokémon. Esto fuera, que de hecho esto me lo compré antes de ayer, creo, no me acuerdo. En fin, pues eso, que lo tengo ahí. Aquí tengo juegos de Ubisoft y Activision, ¿vale? Aquí tengo los Mario. Bueno, también está Luigi, pero bueno. A ver, este Mario, por ejemplo, también es de Ubisoft, ¿vale? Y este Luigi, pero bueno. Ya me entendéis, ¿no? De la saga Mario, por así decirlo. A que Luigi en la gente o en esta saga, más o menos. Pero bueno, ya me entendéis. Y aquí, como no, tengo todos los celdas, ¿vale? Bueno, todos los celdas. De hecho, quiero... O sea, todos los celdas de la Switch. Que de hecho, me estoy esperando porque no me he comprado Cadence of Hyrule. En digital, porque me lo quiero comprar en físico. Y también Hyrule Warriors 1, ¿vale? Ya sabéis, el que no es canónico, pero que aún así a mí me flipa, ¿vale? Y bueno, si preguntáis qué es esto, es... Pues esto, ¿vale? En verdad lo tengo puesto para separar los juegos. Pero en verdad ya se sabe perfectamente de qué se haga son, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo los puse ahí realmente porque los tenía por ahí y me sobraba un poco. No os voy a engañar. Esto no cuenta, ¿vale? Porque esto ya os lo he dicho, ¿vale? Yo le quito el cable de aquí, ¿vale? Y pongo el móvil a cargar con... Que no lo enseña, pero... Hay dos puertos, ¿vale? Que no me estoy volviendo loco. Lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Estas dos cosas, que no es que tenga dos por la cara. Es que esto lo tengo roto, aunque no se vea la cámara, ¿vale? Pero esto está... Mirad, mirad esto. O sea, está... En verdad está perfectamente para lo que sirve. No os voy a engañar. Pero es que no sé por qué tuve la mala manía de hacer así, ¿vale? Y con este también. Y lo he acabado hablando un montón. Y este, pues bueno, lo vi por ahí. Pues aquí está, ¿no? Simplemente. Además es azul y verde. Lo cual, pues bueno. Pues ya está. Esto es un llavero de celda... Uy, de... Esto es un llavero de celda, ¿vale? Obviamente, de la llave maestra. De la llave maestra, ¿vale? Tengo una igual. Y de hecho, lo tengo puesto en mis llaves principales. Vale, ¿vale? Y bueno, este me llegó dos, ¿vale? Porque compré dos, literalmente. Y pues... No sé, lo quería poner que se vea, digamos. Y lo pongo aquí para... Y lo pongo aquí, simplemente. O sea, que querés que os diga. ¿Estaba así o estaba así? No sé, me acabo de rayar mucho. Pero bueno, así lo dejamos igualmente. El manga de celda, que antes lo tenía ahí arriba. Pero ahora me enseño lo que tengo ahí arriba. Ahora lo he puesto aquí. Verdad, sinceramente... A ver, os voy a contar la verdad, ¿vale? Lo he puesto aquí, ¿vale? Porque me daba un poco de pena que ahí arriba cogiera polvo el manga de celda, ¿vale? Que, pues obviamente quiero tener además toda la colección de estos mangas, ¿vale? Este manga, que es bastante más pequeño, que es el primero que tuve, The Ocarina of Time. Y este de My Just Matched y A Link to the Past, ¿vale? Que, bueno, es brutal, simplemente. Y lo tengo ahí un poco para eso, ¿vale? No os voy a engañar. Bueno, esto lo voy poniendo donde estaba. Esto creo que estaba aquí. Por cierto, pongo esto y esto ahí más que nada para los libros que no se abran tanto, en verdad. El mando pro que lo tenía por aquí porque la switch está encendida, como no. Así que, bueno, aquí arriba, ¿vale? O sea, bueno, no lo he enseñado, pero esta es la tele, ¿vale? De siempre. Si lo sé, es me, ¿vale? Pero da igual. Mientras funcione, da igual. Bueno, aquí tenemos a mi amigo Luigi, que lo puse hace una semana como mucho. Es que, en verdad, el setup, o sea, la habitación, ¿no? Pero estas cosas que estáis viendo aquí lo puse hace bastante poco, de hecho. Bueno, pues Luigi está ahí de bastante poco, que me acuerdo que en mi anterior setup ponía aquí al fantasma Bob. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Bu, bu, joder. El fantasma, el fantasma Bob, el fantasma Bob, ¿sabes? Bueno, y bueno, pues esta vez he puesto ahí a Luigi, porque sí, básicamente. Bueno, aquí tenemos colgado al link de Breath of the Wild, al héroe de lo salvaje, ¿vale? Como lo queráis llamar, las dos cosas valen. Aquí tengo esto de Zelda, que si no, no sé si os suena. De la otra llavero, ¿vale? Aquí tengo Mario, un Skylander, un Medanium. No recuerdo cómo se llamaba esto, un reloj, ¿no? Un reloj de Yokai, ¿vale? No, no sé, los relojes tenían nombres propios, yo creo que no, pero vamos. En fin, pues, bueno, es que en verdad no me voy a parar porque hay bastantes cosas. Ahí tengo un Nightmare Bonnie, porque sí, soy mega fan de Snap, ¿vale? Por si no lo sabíais. Y es que por eso me gusta, ¿sabes? Porque Zelda me gusta muchísimo y por eso tengo un canal 100% dedicado a la saga Zelda aparte, ¿vale? Pero es que encima me gusta mucho tener este canal, ¿vale? Porque puedo subir todo lo que me guste, básicamente. Porque creo que cosas de Snap, de FNAF, ¿vale? Todavía no he subido nada, creo, ¿eh? Creo. Pero obviamente voy a subir tal vez en plan, no os preocupéis. Y más cuando salga Security Breach. Pero bueno, pues bueno, no sé qué quiero que os diga. Aquí tengo un cubo de Rubik. Con Wario ahí, otra cosa de Zelda Breath of Wild. Mi collar de la Trifuerza. Ahí que me rayé porque ayer me desperté y le vi esto. Y la verdad es que me rayé bastante. El otro medallion, el otro reloj. Y bueno, ¿qué quiero que os diga? Pues ya está. Bueno, como veis, obviamente aquí quedan cosas por poner otro póster allí, ¿vale? Para que quede en plan, si os dais cuenta, si lo veis así, ya está bien y demás. Pero aquí le faltaría un póster, ¿vale? Y quedaría como esa parte, ¿vale? Así que nada. Bueno, y esta parte, ¿vale? Que por eso no he grabado todavía, digamos, mi cámara hacia allá, ¿vale? De hecho lo he hecho al principio de este vídeo. Pero enseñando solamente mi careto, ¿vale? Y de hecho me he puesto el móvil bastante cerca. Lo digo por si veis mi careto un poco raro, ¿vale? Es por eso. Y como veis, esta pared está totalmente vacía. ¿Por qué? Porque he pensado en poner varias cosas. Lo primero, bueno, lo primero y lo más esencial, los típicos muebles estos para colocar videojuegos, ¿vale? Pero aparte de eso también he pensado en poner el típico goma espuma, que es lo que se dice, ¿verdad? La típica goma espuma para que la voz no rebote tanto. Porque yo me estoy dando cuenta que la voz al grabar vídeos como que rebota, como que hay un poco de eco, ¿vale? Y pues eso, ¿vale? O sea, obviamente eso va a llevar su tiempo, ¿vale? Porque no es tan fácil, obviamente. Ya digo que obviamente no soy YouTube profesor de la profesión ni nada, ¿vale? Así que pues eso es lo que más hay, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pégale un buen like y suscríbete a este canal. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi otro canal dedicado al 100% de Zelda, ¿vale? Donde estuvo un montón de cosas, AMV, teorías, vídeos en general, vídeos George y un montón de cosas, ¿vale? Así que nada, roja, hasta la próxima y adiós.